Un momento de debate muy intenso se vio hoy en General Cabrera. Ustedes saben que Cabrera está complicado desde hace algunos días, que hoy es el primer día en realidad que empiezan a trabajar con un cerco más cerrado en atención a los casos que se han conocido. Y hoy mismo un grupo de comerciantes, lo veían ustedes, reclamaron porque querían la apertura. Hoy era el primer día en el que justamente se empezaba a trabajar de esta manera. Bueno, a la tarde el Intendente Municipal, Marcos Carasso, habló de esta situación y fue muy contundente. Ocho y media, nueve menos cuarto, había ya un llamado de una comerciante muy nerviosa, que me dejó el teléfono para que la llame, así hice, la llamé. Bueno, estaba realmente muy molesta por la situación y que a las 10 había convocado ella y un conjunto a la plaza a manifestarse, que querían que yo los atendiera. Bueno, le dije que sí, que yo no tengo ningún inconveniente, como he hecho con cada uno de los que me ha pedido una audiencia. Lamentablemente yo creo que el 90% de cabrera y comercios históricos de la ciudad piensan en el bien común. Hoy yo vi a algunos comerciantes, que no sé cuánto tiempo hace que están viviendo en cabrera, que no pensaron en el bien común de los cabreros. Pensaron en su situación personal. Yo tengo la responsabilidad de pensar en el bien común de toda la sociedad y en lo que el grupo que estamos trabajando en conjunto vamos a hacer día a día. Cueste lo que cueste, yo tengo que pensar en el bien común de la sociedad. Y así en todo mi vida, así de actuar, yo no estoy nervioso, no me pongo loco, le agradezco los mensajes, yo estoy tranquilo. Tengo que tener la firmeza de alguien que tiene un problema serio y que tiene a actuar con suma responsabilidad. Así que así hemos hecho. ¿Saben cuántas camas hay en cabrera de internación? ¿Saben que las clínicas de Río Cuarto no reciben enfermos a veces? ¿Saben aquel que está apurado y quiere que no pase nada? Porque después pasa que muchos cuando se enferman, o muchos después les agarran el miedo, y llaman desesperados y quedan todos y atiendanme y tengo todos. Y ahora no hay lugar, no hay lugar para todos.